Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. El martes estuvo soleado y con altas temperaturas valles del centro. 33 en Santiago y gran parte del sur también despejado. 25 de máxima en Valdivia. Este miércoles bajarán las temperaturas máximas en la zona central. Se esperan precipitaciones desde los lagos a Magallanes. Vamos al detalle. Jornada con cielo despejado en el norte grande. Después de la tarde ingresan nubes a la pre-cordillera y cordillera de Arica para enacota. Cielo gris asoleado. La región de Atacama cubierto a escasas nubes. La costa de Coquimbo, mientras que los valles estarán despejados. El hidroal de Valparaíso amanece nublado. Pero quieblan las nubes durante la tarde. Interior con cielo azul bajan un poco las máximas en el sector. Nubosidad tendrá la costa de Ojin y el Maule. Sus valles despejados. En estas regiones también baja las máximas. Jornada mayormente soleado, nubles, bío, bío. Y a ratos se podrán ver algunas nubes. En la región de la Ucrania se presentará escasa nubosidad. Despejado parcial en los ríos. El sur de los lagos nublado con precipitaciones que durante la tarde se extenderán al norte de la región. Chubascos en la costa de Aysén. Precipitaciones y rachas de 80 kilómetros por hora aquí en Magallanes. Los pronósticos insulares. Alchipiedra, Lujo, Fernández, nublado, Ramanuí. Chubascos y la isla Rey Jorge con precipitaciones. Soledad amanece en la capital este miércoles. Las temperaturas mínimas entre los 13 y los 14 grados. Por la tarde continúa mayormente despejada la región metropolitana. Baja las máximas, 31, 32 grados. Veamos los próximos tres días. Escasa nubes en el norte de Andes. Pero jueves y viernes, chubascos en la cordillera de Arica Pahenacota. Y en la zona central, los valles mayormente despejados. El litoral con nubosidad. Además, viernes podrían caer chubascos en la cordillera. En el sur, bien necesidad, precipitaciones entre los lagos y Magallanes. La localidad, por su parte, con altas temperaturas. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Lo invitamos de lunes a viernes a conocer y cómo enfrentar los problemas de la gente. A conocer tus derechos y deberes. El cambio en lugar de un servicio y su panel de expertos. Hasta pronto.